Llega el feo más matemático de habla hispana, el Federico. Empezaré dándole las gracias a todos los Federicos ya que ahora sí pasamos a los 7000 y parece que ya dejaron de desuscribirse debido a que, como sabes, dejé de hacer o voy a dejar de hacer contenido de Sensei. Así que gracias totales por esos 7000 Federicos y que esperas para hacer 8000. Ya sé que este video no lo ha pedido nadie, pero debido a que un señorcito por aquí estaba tratando de pelearse conmigo por este tema del video, vamos a explicar o a dejar mucho más claro todavía cuál es la chance de conseguir un AdFight en el juego. Es mucho escándalo que comience el juego. Esto va a ser simplemente algo matemático, ya que todavía hay gente que no entiende más o menos cómo funciona esto, ni tampoco las matemáticas. Pero si viste el video hace tiempo que subí de cómo conseguir un AdFight en el juego, espero dejártelo por aquí. Esto va a ser una complementación. Ya si no me entiendes, pues te recomiendo que te vayas a la escuela otra vez con la ayuda del gran Gallo Claudio. Digo, digo, voy a explicarte cómo se obtiene un AdFight en este cochino juego. Paso número 1, ver las estadísticas del juego. Vas a invocar, luego en la parte inferior izquierda ves que dice Taza. Se abre una ventana y te salen estos cuadros. Voy a hacer una aclaración básica aquí, solamente voy a enfocarme en las probabilidades del scroll de tipo místico. Los demás no los voy a tocar. Y eso para nuestra buena suerte está en el primer cuadro. Ahí ves, natural de 3, natural de 4 y natural de 5. Es justamente ahí donde vamos a darle. Paso número 2, es ver el porcentaje. ¿Qué es lo que ves ahí? Dice 0.5% de obtener un AdFight. Tercer paso, hacer las matemáticas. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Para no complicártelo tanto, ya que esto te lo han enseñado desde el colegio todavía, recuerdas que tu profe te decía, Federico, nunca trabajes con decimales o con fracciones porque te vas a complicar la vida. Por lo tanto, busca siempre trabajar con números enteros. Debido a que el chance es 0.5% de sacar un AdFight de forma exitosa, eso significa que hay un gran porcentaje de fallar. Hablando matemáticamente, 99.5% de que no saques NIP. Pero como te dije, hay un 0.5%, esto es un decimal. Por lo tanto, vamos a convertirlo por ahora en número entero. Lo más cercano, por supuesto, sería darle el valor de número 1. Haz de cuenta que gracias a la bendición del Federico, te he convertido este 0.5% en 1%. Entonces ahí los cálculos van a ser mucho más fáciles. ¿Qué significa esto entonces si es 1%? Entonces 1 de los 100, en teoría, con mayúsculas, en teoría, tendría que salirte un AdFight. El siguiente paso que creo que es el 4, es explicarte las matemáticas en base a probabilidades. Como te dije, haz de cuenta que aquí ves tú 100 pergaminos, teniendo el chance de 1% de éxito. Significa que de esos 100, en teoría, repito otra vez, en teoría, 99 van a ser de 3 o 4 estrellas, y uno de ellos tendría que ser 5 estrellas. Pero aquí es donde te voy a explicar las matemáticas, hijo. Ten en cuenta que en esta rama de las matemáticas existe algo llamado probabilidades. Y más específicamente, probabilidades de eventos independientes. Ya te voy a explicar, te lo voy a poner con el clásico ejemplo de los dados. Hablado en términos numéricos, si tú tienes un dado, y lo lanzas, haciendo cálculos básicos nada más. Dime tú cuál es la probabilidad de sacar un número 6 en el primer tiro. Tienes entonces que hacer las matemáticas. ¿Qué es lo que te pide que saques un número 6 en el primer lanzamiento? En el dado, ¿cuántas caras hay? 6. Entonces solamente hay una chance de que saques ese número. Entonces sería 1 arriba. ¿Y abajo cuánto es? 6, por supuesto, porque el dado solo tiene 6 caras. 6 sería representado por el total de eventos posibles. En el primer lanzamiento podría salirte 1, 2, 3, 4, 5 o 6. 6 eventos. Entonces sería 1 sobre 6. Y ahí simplemente haces tu división, y el resultado sería el que te pongo por aquí. Bien, pero ese es el ejemplo con un dado. Ahora, ¿qué pasa si te digo cuál es la chance de que saques un número 6 lanzando el dado 2 veces? Tu mente lo primero que va a hacer es decir, Ah, si tengo más lanzamientos, entonces tengo más chance de sacar el número que me piden. ¡Qué vergüenza, Federico! Así no se calculan las matemáticas. Si no te culpo, la verdad la gente suele creer que entre más intentos tenga, su porcentaje de éxito aumenta. Suena un poco lógico, pero no es así. ¿Por qué te lo digo? Entonces volvamos al ejemplo del dado. ¿Cuál es el porcentaje de éxito que saques un número 6 lanzando el dado 2 veces? En el primer ejemplo que te puse, pedí solamente un lanzamiento. ¿Y cuál era? El aquí. Este es el porcentaje de éxito. Entonces lanzando 2 veces, este resultado no se duplica. No, se queda igual. ¿Por qué? Justamente por el tema del que estamos hablando. Probabilidades de eventos independientes. Independientes. ¿Esto qué significa, Federico? Que si lanzas el primer dado, esto no afecta para nada el porcentaje de éxito que tengas en el segundo intento. Así tengas un millón de intentos posibles. Te lo pongo así. Lánzame el dado un millón de veces y sácame un número 6. Entonces tú me vas a decir, ah bueno, es fácil. Entonces lanzando un millón de veces el dado, es muy pero muy posible que me salga un número 6. Bueno, en teoría es posible, por supuesto. Pero el aumentar las veces que lances el dado, no aumenta el porcentaje de éxito de sacar lo que te pido. Ya serías, por supuesto, muy salado de no sacar nunca el número 6 en tu millón de intentos. Como es posible, como no es posible. ¿Por qué? Porque cada lanzada tiene su porcentaje individual e independiente de los demás intentos. Teniendo solo el 0.16% periódico puro de chance de éxito de sacar un número 6 en un lanzamiento, por más que lances el dado mil millones de veces. El chance de 0.16% va a ser igual para cada intento de forma individual. Si me has entendido hasta ahí, entonces creo que ya vas comprendiendo cómo funcionan los pergaminos místicos. Entonces haz de cuenta que este es un dado. En el dado tenía 0.16% de sacar lo que querías. Aquí tienes 1% de sacar lo que deseas, un addfile. Haz de cuenta que lanzas el pergamino, lo invocas, y tienes un 99% de no sacar lo que querías. Y como ves, en este caso pasó lo que decían las matemáticas, un 99%, por supuesto con el cambio que le hice para este ejemplo, ya que el porcentaje real es 0.5%. Si lanzo otro pergamino más, esto no va a cambiar por el hecho de que en el primero fallé. Entonces, digamos que tengas 100 pergaminos y ya gasté 1, no significa que mientras más lanzo, los 99 restantes van a ser que, si en los 99 primeros que lancé no saqué ninguno, el último obligatoriamente va a ser el que sea natfile. No es así. ¿Por qué? Porque cada uno funciona de modo independiente. Porque quizás tuviste la pésima suerte de que en cada pergamino tuviste justo el 99% de fallar. Lanzas uno, 99, 99, 99 y así hasta 100. Lanzas otro, esto no está afectado por el pergamino anterior, por lo que aquí sigue saliendo el 99% de falla. Lanzas uno más y así se repite. Si te sale un natfile en el tercer intento, esto no está afectado por los dos primeros que lanzaste. Es simplemente que por pura suerte, hablando matemáticamente, por probabilidad, sacaste ese 1% de los 100 intentos posibles. Justo agarraste ese 1% de los 100 en total. Otro ejemplo para que me sigas entendiendo los refuerces. Tienes una bolsa de canicas, de bolitas, donde todas son blancas y una es negra. Tienes entonces 1% de éxito de sacar la bola negra en el primer intento. Salvo que aquí sí hay una diferencia. Lo normal sería, sacas la bola, la miras, es blanca, dices fallé, entonces la separas de las demás. El siguiente total ya no sería 100 bolas, sería 99, entonces el porcentaje ahí sí cambió de éxito. Digamos que en todas las bolas sacaste blanca, 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 blanca y al final de cuentas te quedaste con solo 2 bolas. Porque repito, el total al inicio era solo de 1% de éxito. Al final te quedan 2 bolas, la bola negra y la bola blanca. Aquí el porcentaje ya no sería 1%, sería cuánto, 50% aumentado. Porque solo te queda entre sacar la bola negra y la bola blanca, uno de cada uno. Obviamente el 50% es mucho más alto que 1%, pero aquí también podría ser que por tu mala suerte, en el penúltimo intento saques nuevamente una bola blanca. Y la última recién sacaste la bola negra. Pero eso siempre cuando cambies el total original. Aquí nos aplica eso siempre cuando sería de este modo. Tienes 100 bolas, 99 blancas, 1 negra. Te pido que me saques la bola negra en un intento. Metes tu mano, saca la bola blanca. Fallaste entonces porque tuviste un 99% de no sacarla. Pero la condición aquí sería que devuelvas la bola otra vez y tienes un intento nuevamente. Y así, eso se aplica de este modo en los pergaminos. No cambia el resultado porque en el primer intento fallaste. Porque es que abriste el pergamino, lo viste, no era lo que buscabas, lo cerraste y lo regresaste a la bolsa. Abres el segundo pergamino, no era lo que buscaste, lo cierras, lo vetes otra vez. Y así hasta que te quedes sin pergaminos por abrir. Entonces Federico, ¿has entendido las matemáticas del juego? Espero que sí porque ya me cansé de explicarte. Serían entonces 200 pergaminos que, en teoría, de todos ellos uno tendría que ser, matemáticamente, un nat file. Pero otra vez, repito entonces, puede ser que abras tus 200 pergaminos y no te salga ni... ¿Por qué? Porque en todos ellos tuviste un 99.5% de no sacar nada. Finalmente te digo que no hay trucos que valga para sacar un nat file. Federicos, hemos terminado y ya me cansé de hablar tanto de matemáticas. ¿Y quién diría que ibas a aprender matemáticas con el Federico más bello? Eso sería todo. Suscríbete, coméntame, dame like. Y nada más. Y por supuesto, salúdame a tu miss de matemáticas. Y si no... ¡Pues váyanse al carajo, yo me voy!